Alumnos de Gestión Cultural del Instituto Minione realizan una campaña para la cooperativa de reciclaje Usina Eco. Están elaborando dos spots publicitarios para promover la separación de residuos y el cuidado del medio ambiente que serán presentados el próximo sábado en la localidad de Carlosquen. Radio Abierta. Este martes, desde las 18.30 en Plaza Colón, el Frente de Izquierda realizará una actividad en apoyo a lo que denominan Rebelión Chilena. Firmarán un petitorio, habrá música y se leerán poemas. La intención, señalan desde el FIT, es acompañar a la gran marcha convocada por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia en Capital Federal. Muestra anual. En el Teatro Municipal Trinidad Guevara se presenta esta noche el espectáculo Antiprincesas del taller de teatro infantil y teatro adolescente Semillitas que dirige Laura Viera. La función comienza a las 20. Entrada, 200 pesos. Pensando en el repechaje. Tras la victoria al fin de semana por 50 a 0 ante Albatros en La Plata, Luján Rugby Club ya piensa en el encuentro de repechaje para mantenerse en el grupo Primera C de la Urba. El próximo domingo, en el anexo del Barrio La Loma, enfrentará a Las Cañas. Con un empate logrará el objetivo de quedarse en la categoría. El partido será televisado por Párez TV y El Civismo Digital. Luján Latte. El sábado se corre en Jauregui una nueva edición de Luján Latte, prueba atlética a beneficio del Hospice Madre Teresa. Habrá varias modalidades. 10 kilómetros competitivos, 3 kilómetros participativos, caminata y carreras de 500 metros para los más chicos. El evento comienza a las 14 y la alargada está prevista para las 17 desde el Club Náutico El Timón. ¡Suscríbete al canal!